...económico y interno que beneficiará a nuestras hermanas y hermanos, nosotros vamos a vender más bien a los productores que con muchos sacrificios cultivan la materia prima desde la zona digna, los sectores de los valles, el mercado interno, el mercado en nuestra ciudad. Vamos a continuar con este importante acto de socialización del proyecto de la municipal autonómica declaratoria a mes de julio, como el mes de la gastronomía típica paseña. A continuación, vamos a dar las palabras de circunstancia a quienes instruyen, educan, imparten conocimiento representando a la docencia gastronómica. Le cedemos la palabra al rector del PTC La Paz, Instituto Técnico Comercial, al licenciado Daniel Castro. Por favor, lo vamos a pasar por la presentación. Bien, en primera instancia, saludar a la hermana Ana Paco, vicepresidenta del Consejo Municipal de la Paz. Y agradecer a la vez por la invitación al Instituto Técnico Comercial de la Paz. Y así mismo saludar a nuestro querido hermano Pedro Cadena, presidente de la Asociación de Gastón de Gastón de Bolivia, saludar a todos los que están en la Asociación de la Paz. También saludar a los colegas docentes que se encuentran acá en el Instituto Técnico Comercial de la Paz. Y también a todo el público en general. Creo que es una actividad, un acto muy importante para el área gastronómica. Y felicito por esta iniciativa a nuestro hermano chef Pedro Cadena, así mismo a la hermana Liliana Paco, muchas felicidades por esta iniciativa. Y creo que es importante, es de valorizar y además de activar la gastronomía nacional y en esta oportunidad, en particular, la gastronomía local o paciente. Nosotros, como formadores de profesionales en la carrera de gastronomía, pues muy contentos y de seguro, más aún, no los colegas que acá están presentes, por esta iniciativa. Que de repente, en anteriores cuestiones, no se ha dado la respectiva atención a esta área. Sin embargo, nosotros somos ricos en tema gastronómico. De repente, a veces, los que no somos del área, solo limitamos a lo que es la cocina. No, sin embargo, la gastronomía es mucho más, mucho más fama. Y creo que es importante realzar, promocionar, hacer conocer a nuestros visitantes, no los platos típicos que tenemos como la paz. ¿Y a qué uno le gusta un chairo paseño tan delicioso? ¿Verdad? Un queso macho, un plato paseño. Un delicioso tim de cordero. Y ahí hay la protección, ¿no? De cordero, ¿qué es eso? Un santa de cordero. ¿No? Y, bueno, sándwich de chova, también está acá. ¿No? En el listo. ¿No? Las delicias que hacemos enteras. Bueno, no quiero extenderme más. Nosotros cumplimos con la misión de formar académicamente. Aquí puedo ver al compañero José María, también. Él ha sido nuestro estudiante del instituto. Pues aquí, ¿no? Vemos la representación también de una institución. Esa es la grata satisfacción que nos da a veces, ¿no? A los directivos, a las autoridades, a los docentes, ¿no? De instancias institucionales que dedicamos a la formación académica. Sin más que decir, ayúdenme a decir, ¡que viva la gastronomía boliviana! ¡Que viva! ¡Que viva la gastronomía paseña! ¡Que viva! Muchas gracias.